Vámonos hoy Pandia 97 Vamos a bailar sabroso República Solidariedad Pandia 97 Sabroso Impresionante ¿Sabes quién llegó? Es la cuestión Maxi Para mi chula de chulas Hermoso vale Ya me vale ¿Y qué es? Es la noche Llegó mi compadre Coco Rojo Impresionante Omar Rojas Impresionante En el cielo manda Dios En el infierno son ganas Saque corre o saca pespa Panditos, japonas Nadie más El pandito rojo es todo el pandillo Pandia 97 Esta bonita cumbia Los invito pa' que bailen Esta bonita cumbia Los invito pa' que bailen Saludos mi princesa Es la cumbia de mi Daisy López En la cumbia de mi De ritmo y candela Te la dedico a toda la mochila De mi tierra Te la dedico a mi Tus alrededores Y dice así Y dice así Dice así Pandia 97 Impresionante Omar Rojas Impresionante Impresionante Los que bailan bonito Y esto es Siéntelo, bailanlo Voces Mi cariño Siéntelo, bailanlo Roberto Lo dejo a francisco Tengo presiones Omar Rojas Sabrazo Triple cañón Escobeta Todos los niños tristes Se les respetan Gran familia mexicana Aunque en el cielo Hasta invita a escarte Y chapulencito Chacu y huiscas Pultitas Típico que eran La chupaca Cantitos pombo Diablo ropa Y el pequeño Todos los que mandaron Niños dices Siéntelo Pandia 97 Mi compaile topo Sonido borisque Impresionante Omar Rojas Sabrazo Impresionante Horacón de Amitra Sabroso Para Richa De Tlaxcalanchico Impresionante Omar Rojas Esta bonita Cumbia Los invito Pa' que baile Esta bonita Los invito Pa' que baile Es la cumbia De Mitla Que tiene Ritmo y Candela Es la cumbia De Mitla Que tiene Ritmo y Candela Se la de Para el famoso A las muchachas La famosa Dulce Kimberley Se la dedico A mí A todos sus Alrededor Y dice así El Impresionante Omar Rojas Sabes Sabes Padia 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 Y el famoso Sique De Quimba Sique De Quimba Sique De Quimba Para el famoso Richard De Tlaxcala Chico Impresionante Sonido Fania 97 Y esto es Siéntelo Báigalo Goza este sabor Siente Producciones Esto es Esto es Esto es Esto es Esto es Esto es Para mi hermosa Chinita Que viva la soltería Impresionante Impresionante Omar Rojas Andas descarriada Chinita Desde que andas solita Andas bien descarriada Las hermanas rubia y no Hermosa Yulisa Allí en Tijuana Con pisada Con pisada Yulisa Las caritas Naya Para el violín Y siempre con la maña Para todo el escuadrón Llega noventa y suelir Para el piel de zona azul El famoso Benji Para chavar a todos Mandillas La energía popular Esta bonita lluvia Chicharrito Pa' que vaya Esta bonita cumbia Chicharrito Pa' que vaya Es la cumbia de mi Dulcecito Pa' que Rigo y candela Es la cumbia de mi Chicharrito Se la dedica Toda las muchachas Mi compadre para El barrio de Jesús Se la dedico a mitra Y todos Chicos a chicosita Y dice así Impresionante Omar Rojas Agoniza Y escucha Dulcecito Martínez Vamos al chicharrín La máquina sexual ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sabor! Nos somos estadounidenses, nos somos maricones Somos los padres de los machicones Azteca, hijos de mayo Niños malos, gran familia, tijas, marín Diablo, choco, chino Escucho, gallo, San Francisco, guapa La 760 ¡Niños malos! El impresionante sonido fan República Sonidera TV